Bueno, hermanos y hermanas, llegó la sesión número 3 de hoy. Ya con esta presentación serán 15 y son 24. Así que nos falta mucha tela que cortar, pero tenemos que estudiar todavía la fiesta de trompetas, tenemos que estudiar la fiesta del día de expiación y la fiesta de los tabernáculos. Y en el manual tienen también algunos capítulos adicionales sobre otros asuntos, la fecha del nacimiento de Jesús. Hay un capítulo sobre eso, por qué no debemos celebrar la fiesta hoy en día. Todo eso no vamos a tener tiempo de cubrirlo, pero ahí lo tienen en el manual. Bien, vamos a orar y entramos de lleno al estudio. Padre, gracias te damos ahora porque podemos abrir tu santo libro. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo. Abre nuestras mentes para entender nuestros corazones para recibir. Y capacítanos por medio del poder de tu Santo Espíritu para proclamar estas maravillosas verdades que tú nos has concedido. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Muy bien, estamos en la página 157. Página 157 para las personas que tienen el manual y en la lección número 17. Y vamos a comenzar hablando un poco sobre la relación entre la cruz y el Pentecostés. Y hay dos puntos que quiero recalcar cuando hablamos de la relación entre la cruz y el Pentecostés. En primer lugar, hay cierto patrón que encontramos en el Antiguo Testamento en repetidas ocasiones. Y es que primero se sacrifica un animal o animales y luego entonces Dios demuestra que acepta el sacrificio lloviendo fuego del cielo para consumir el sacrificio. Y vamos a encontrar en nuestro estudio esta tarde, ya casi noche, vamos a notar que Cristo fue sacrificado en la cruz y la señal de que Dios aceptó el sacrificio de Cristo fueron las lenguas de fuego en el día del Pentecostés. El segundo punto importante es que el evento vital en el día del Pentecostés no ocurrió en la tierra sino en el cielo. Lo que ocurrió en la tierra fue sencillamente un anuncio terrenal de algo que había sucedido en el cielo. La instalación de Cristo como sumo sacerdote en el lugar santo del santuario celestial. Así que esos son los dos puntos con que comenzamos. El sacrificio, Dios demuestra su aceptación del sacrificio, lloviendo fuego para consumir el sacrificio. Ahora vamos a anotar varios ejemplos en la Biblia de esto. El primer ejemplo no está directamente en la Biblia. Están los personajes en la Biblia, pero no está el detalle de que descendió fuego para consumir el sacrificio. Me refiero al sacrificio que ofreció Abel en el comienzo de la historia. ¿Ustedes recuerdan la historia que Dios mandó que trajeran una víctima y que trajeran también de los frutos de la tierra? Pues Caín trajo los frutos de la tierra, el fruto de su trabajo, pero no trajo la víctima. No derramó sangre. Mientras que Abel obedeció a Dios, trajo los productos de la tierra y también trajo una víctima y sacrificó la víctima. Dios demostró que aceptó el sacrificio de Abel, lloviendo fuego sobre el altar para consumir su sacrificio. Eso lo dice el Espíritu y profecía. La Biblia no lo dice explícitamente como Dios demostró que aceptó el de Abel y no el de Caín. Pero todos los demás ejemplos del Antiguo Testamento indican que Dios mostró su aprobación lloviendo fuego del cielo. Así que la hermana White no le está añadiendo nada a la Biblia que no se encuentre en otros sitios. Quiero leer donde la hermana White hizo su comentario en la revista Science of the Times, 6 de febrero de 1879. Ella escribió, Dios respetó este sacrificio y el fuego bajó del cielo y lo consumió. No hubo fuego para Caín, solamente fuego para el sacrificio de Abel. Dios mostró que aceptaba el sacrificio de Abel lloviendo fuego para consumir el sacrificio. Ese es el patrón. Ahora, el siguiente ejemplo que quiero darles de esto es cuando se inauguró el tabernáculo en el desierto. Vamos a Levítico 9 y leemos los versículos 22 al 24. Aquí se va a inaugurar la carpa que Moisés hizo para que el pueblo de Israel ofreciera sus sacrificios allí y el sacerdote intercediera. Note lo que ocurrió. Dice allí, después alzó a Arón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después, ahora son tres clases de sacrificios. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y vendieron el pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y ahora escuchen. Así que se ofrecen estos tres tipos de sacrificio. El próximo ejemplo que quiero mostrar se encuentra en la era de Ornán, el Jebuseo. Allí David ofreció un sacrificio. Y vamos a leer 1 Crónica 21-26 para ver qué fue lo que ocurrió cuando David ofreció un sacrificio. Dice allí en 1 Crónica 21-26. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Así que tenemos los sacrificios. E invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Nuevamente, sacrificio, fuego de parte de Dios como señal de que él aceptaba el sacrificio. El siguiente ejemplo es cuando se inauguró el templo que construyó Salomón. Noten 2 Crónicas 7 y el versículo 1. 2 Crónicas 7 y el versículo 1. Allí dice que Salomón colocó víctimas sobre el altar y fíjense lo que ocurrió. Dice así. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa. Fíjense cómo repetidas veces sucede esto. Sacrificio, fuego, consume el sacrificio en señal de que Dios acepta el sacrificio. El último ejemplo que les quiero dar se encuentra en el periodo de los profetas. Primera de Reyes 18, 38 y 39. Todo esto está en su manual en este orden preciso. Primera de Reyes 18, 38 y 39. En los días de Elías, recuerdan que los sacerdotes de Baal colocaron víctimas sobre el altar y se cortaron y pidieron a Baal que consumiera los sacrificios con fuego y no descendió nada de fuego. Pero Elías colocó a las víctimas sobre el altar y Dios demostró que aceptó los sacrificios de Elías lloviendo fuego. Vamos a leerlo. Primera de Reyes 18, 38 y 39. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. ¿Está clara la secuencia? Sacrificio, fuego en señal de aceptación del sacrificio. Ahora vamos a ver otro simbolismo que enseña la misma lección. Son símbolos distintos, pero Dios quiere enseñar la misma lección. Vamos a nuestras Biblias a Éxodo 17 y el versículo 1 al 6. Éxodo 17 y el versículo 1 al 6. Aquí el pueblo de Israel está atravesando el desierto y encontramos que llegan a un momento donde no hay agua y empiezan a murmurar contra Dios. Vamos a leer la historia empezando en el versículo 1. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó al pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Ah, no estaban pecando solo contra Moisés, estaban pecando contra Dios. Yo pregunto, ¿las quejas contra Dios, la murmuración contra Dios es pecado, sí o no? Claro, ellos habían visto las bendiciones del Señor. El maná ya había caído del cielo. Se había abierto el mar rojo. Habían visto las plagas de Egipto. Habían visto cómo Dios había intervenido para librarnos. Y sin embargo, ahora no hay agua. Y están altercando con Moisés. Y Moisés les dice, ¿por qué tentáis a Jehová? Versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ansiedos de Israel y toma también tu vara con que golpeaste el río. Es decir, el río Nilo que se convirtió en sangre. Con que golpeaste el río. Y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Oreb. Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés no hizo así en la presencia de los ancianos de Israel. Ahora fíjense un detalle muy interesante. El que está hablándole a Moisés está parado sobre la roca. ¿Se dieron cuenta? Dice nuevamente, dice, yo estaré delante de ti allí. Sobre la peña en Oreb. Es decir, estaba la peña y también encima de la peña lo que representaba la peña. Las dos cosas estaban juntos. El símbolo y la realidad hacia la cual apuntaba el símbolo. Ahora yo pregunto, ¿el pueblo de Dios merecía caer bajo el castigo de Dios? ¿Merecía Dios castigarlos? ¿Juzgarlos? Claro que lo merecían. Porque estaban murmurando contra Dios. Ahora tenemos tres símbolos claves en este pasaje. Si podemos interpretar cada símbolo y luego juntarlos, podemos saber qué quiso enseñar Dios con esta historia. ¿Cuáles son los tres símbolos? En primer lugar, la roca. En segundo lugar, la vara. Y en tercer lugar, el agua que salió de la roca. Así que vamos a interpretar los símbolos para entender qué quiso enseñar Dios con esto. ¿Qué representa la roca? La roca representa a Jehová. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 32, nueve veces a Jehová se le llama la roca. Aquí les doy solamente un versículo. La roca es una persona. Israel debería haber entendido lo que Moisés hizo. Porque en Deuteronomio 32, se les había dicho que la roca era Jehová. Que la roca representaba a Jehová. Dice allí, él es la roca. Yo pregunto entonces, ¿la roca es una persona? Sí. No literalmente. La roca simboliza a una persona. Él es la roca cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad. Fíjense que la roca representa a Dios. Dios de verdad. Y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. ¿Qué representa la roca aún en el Antiguo Testamento? Representa a Jehová. Ahora, la pregunta surge. ¿Cuál de las tres personas? Porque los tres tienen el nombre Jehová. ¿Cuál de los tres es el personaje a quien se refiere de Deuteronomio 32 y el versículo 4? Vamos al Nuevo Testamento. El primer de Corintios, el capítulo 10 y el versículo 1 al 4. Primero de Corintios 10, 1 al 4. Aquí escribió el apóstol Pablo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todas pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y hablamos de eso. El maná representa la palabra de Dios. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Qué representa la bebida? Y hablamos de eso. Cuando una persona bebe el agua, ¿qué pasa? Llega a ser una fuente de agua. Ahora, de eso vamos a hablar en unos momentos más. Así que dice, todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que lo seguía. Y la roca era Cristo. ¿Qué representaba la roca? Cristo, quien en el Antiguo Testamento se le llama Jehová. El Padre Jehová. El Hijo es Jehová. Y el Espíritu Santo también es Jehová. Todos tienen el mismo nombre. Ahora tenemos que interpretar qué representa la vara. En la Biblia, la vara representa un acto de juicio. Es decir, la vara representa castigar. Yo pregunto, ¿qué usa un padre? Ya no se puede hacer. Entonces, el hijo lo acusa de abuso al gobierno. Pero en el pasado, ¿para qué usaban los padres la vara? Ah, para dar una pena a los hijos, por portarse mal, ¿verdad? Así que están juzgando a los hijos, por portarse mal. La vara representa el juicio. Y el acto de golpear con la vara significa imponer el juicio. Es decir, la vara es juicio. Y el acto de golpear significa que cae un juicio. Por ejemplo, Moisés golpeó. Se usa la palabra golpeó. Las aguas del nido y cayó un juicio. Se convirtieron en sangre. Golpeó el polvo y del polvo salieron piojos. Golpeó al primogénito, donde no había la señal en la puerta. Y el primogénito murió. Es decir, el acto de la vara golpear la roca significa que el juicio de Dios se está cayendo sobre la roca. Noten Isaías 53 y el versículo 4. Es la palabra hebrea naka. Es una palabra que significa golpear o significa herir. Ahora fíjense, la misma palabra en Isaías 53 y el versículo 4. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado. Ahora viene la palabra. Por herido. Es la mismita palabra de Éxodo 17. Le tuvimos por azotado. ¿Por herido de quién? Por herido de Dios. Y abatido. ¿Qué representa la roca? Cristo. ¿Qué representa la vara? Juicio. ¿Qué representa el acto de la vara caer sobre la roca? Representa que el castigo de Dios iba a caer sobre quién. Iba a caer sobre Cristo. ¿Sobre quién debería haber caído? ¿Sobre el pueblo de Israel que se estaba quejando? Pero en vez de caer sobre ellos, cayó sobre el que era inocente. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora fíjense lo que dice la Biblia en cuanto al agua. Vamos a Juan 7, 37 al 39 que leímos en nuestra presentación anterior. Juan 7, 37 al 39. Es en la fiesta de los tabernáculos. Y el Señor Jesucristo va a la fiesta. Es el octavo día. La fiesta de tabernáculos duraba siete días. Y luego Dios le agregó un día, que era el gran día de la fiesta. Un día de gran celebración. Así que dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué dice Jesús? Si alguien tiene sed, venga a mí, ¿qué? Beba. ¿Beba qué? El agua. ¿Y qué es el agua? Ya vamos a ver. El que creenme, como dice la Escritura. El que creenme es el que acepta a Jesús como Salvador, ¿verdad? El que creenme, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Del corazón de quién correrán ríos de agua viva? ¿Del que bebió? ¿Del que bebió? ¿Y de dónde viene el agua que bebió? De Jesús. ¿Y qué representa el agua? Sigue diciendo, en el versículo 39, Esto dijo, Jesús está hablando del Espíritu. Que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Cuándo sucedió eso? En el Pentecostés. Pues aún no había venido, ¿qué cosa? Cuando Jesús contó esto, todavía no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, no había ido al cielo a ministrar en el lugar santo. ¿Están entendiendo? Ahora, permítame ilustrar esto. Dice aquí Jesús, El que bebe el agua se convierte en un manantial de agua. Déjenme dar la otra ilustración para que puedan entender. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero Jesús también dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que Cristo es la luz del mundo y que nosotros también somos la luz del mundo? Me gusta ilustrarlo con el sol y con la luna. El sol es Cristo. ¿Ok? ¿Cristo tiene luz propia? ¿Luz original? Sí. ¿Recibe la luz de alguien? No. Él es la luz. ¿Pero qué pasa cuando el sol brilla sobre la luna? La luna refleja la luz del sol a la tierra. De la misma manera, cuando la luz de Cristo brilla sobre nosotros, nosotros somos como la luna, entonces nosotros reflejamos la gloria de Jesús a otros. De la misma manera, cuando recibimos el Espíritu, cuando bebemos el agua, nosotros llegamos a ser una fuente de agua para otros. Fluye de Jesús a nosotros y a través de nosotros a otros. Ahora, noten 1 Corintios 12, 13, claramente dice que el agua es el Espíritu Santo. Dicen, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un qué? De un mismo Espíritu. Entonces, juntemos los símbolos. ¿Qué representa la roca? Cristo. ¿Qué representa la vara? El juicio de Dios. ¿Qué significa el acto de la vara golpear? Significa que el juicio de Dios está cayendo sobre la roca. Y cuando el juicio de Dios cae sobre la roca, ¿cómo muestra Dios que aceptó el sacrificio? Porque la roca da agua. Es lo mismo, con otro simbolismo, que cuando se ofrece el sacrificio, Dios demuestra que lo acepta, lloviendo fuego. Dios muestra que acepta el sacrificio de Cristo, quien fue herido por Dios, dando el agua del Espíritu Santo. Es otro simbolismo, pero representa exactamente lo mismo. Ahora, hay un segundo episodio de la roca en el Antiguo Testamento. Vayan conmigo al libro de Números, el capítulo 7 y el versículo, capítulo 20, perdón, y el versículo 7 al 11. Número 20 y el versículo 7 hasta el versículo 11. Y habló Jehová Moisés diciendo, la gente se está quejando otra vez. Toma tu vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos. ¿Hay alguna diferencia? La primera vez debe, ¿qué? Golpear la roca y ahora debería pedirle el agua a la roca. Hablarle a la roca. Dice, hablad a la peña a vista de ellos y ella dará su agua. Pedid y se los dará. Y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, ahora esta es la única vez en 40 años que Moisés perdió la paciencia. Y desobedeció a Dios. Desde que salió a Egipto con el pueblo hasta que entró a Canaán, no cometió ni un solo pecado. Las malaguayas dicen patriarcas y profetas que si Moisés no hubiera cometido este único pecado, hubiera sido trasladado al cielo de entre los vivos. Es diferente la preparación para morir y ser trasladado que ser trasladado de entre los vivos. Ahora fíjense lo que dice aquí. ¿Qué hace Moisés? Dice, oíd ahora rebeldes. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Yo quiero preguntarles, ¿cuál fue el gran pecado de Moisés? Engolpear la roca en vez de hablarle a la roca y pedirle el agua. Estaba arruinando el simbolismo que Dios quería enseñar. Arruinó el simbol. Noten patriarcas y profetas, página 392. Por su acto temerario, Moisés restó fuerza a la lección que Dios se proponía enseñar. Siendo la roca un símbolo de Cristo, había sido herida que, una vez. Como Cristo había de ser ofrecido, una vez. La segunda vez bastaba hablar a la roca. Así como ahora, solo tenemos que pedir las bendiciones en el nombre de Jesús. Al herir la roca por segunda vez, se destruyó el significado de esta bella figura de Cristo. Estaba dando la impresión de que Jesús tenía que morir más que una vez. Que iba a ser golpeado con la justicia de Dios más que una sola vez. El libro de Hebreos dice que Jesús murió de una vez por todas. Moisés arruinó el simbolismo y lo excluyó de la tierra prometida. El Señor Jesucristo habló unas palabras muy interesantes en Lucas 11 y el versículo 13. Donde dice que si nosotros queremos el Espíritu Santo hoy, Jesús no tiene que morir de nuevo. Lo único que tenemos que hacer es pedírselo. Dice allí, Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se no pidan? Pedid y se os dará. Fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Ahora hay una iglesia en el mundo hoy, la iglesia romana, que repite el mismo pecado de Moisés. Porque dicen que en el sacrificio de la misa, en cada misa, Cristo es sacrificado de nuevo. Los que fueron católicos saben que estoy diciendo la verdad. Si Dios excluyó a Moisés de Canaán, por hacerlo una vez, ¿cómo creen ustedes que Dios mira la teología de una iglesia que dice que Jesús es sacrificado en todas las misas del mundo, en todas las ocasiones que se celebra misa, dando la impresión de que en cada misa Jesús tiene que ser sacrificado de nuevo? Esta historia demuestra que Jesús murió de una vez por todas. No muere más. Y por eso pudo enviar al Espíritu Santo. Pero desde ese entonces, el Espíritu Santo está disponible si lo pedimos. No porque Jesús tiene que morir de nuevo. Ahora, ¿qué sucedió el día del Pentecostés? Estamos en la página 162. Jesús vivió una vida perfecta. Vivió una vida perfecta en el campamento. Ya estudiamos esto. Ofreció su vida en sacrificio sobre el altar. Resucitó de entre los muertos en el abacro. ¿Qué esperaríamos que sería lo próximo? Pues tendría que ser, esperaríamos que Dios enviara fuego para mostrar que aceptaba su sacrificio. ¿Eso fue lo que pasó? ¿Sí o no? ¿Cómo demostró el Padre que aceptaba el sacrificio de Cristo en el día del Pentecostés? ¿Se vieron qué cosa? Lenguas de fuego en el aposentual. Era la señal de que Jesús se había presentado ante el Padre y le había, vamos a encontrar que en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, le había mostrado la salida en sus manos, en su costado, en su cien, en sus pies. Y le dijo, Padre, ¿es suficiente mi sacrificio como para salvar a los que yo tanto amo? Y el Padre le dije, sí, es suficiente. Y Dios envió lenguas de fuego para decirle a los discípulos el sacrificio de Jesús ha sido aceptado en el cielo por el Padre. Sacrificio y luego, ¿qué? Fuego. Ahora se lo voy a comprar del libro de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 4 y el versículo 5. Apocalipsis, el capítulo 4 y el versículo 5. En Apocalipsis 4, le voy a dar un poquito de contexto. En Apocalipsis, el capítulo 4, esto es antes que Jesús llegue al cielo en su ascensión. El Padre está sentado en el trono, solo. Solo hay uno en el trono, que es Dios el Padre. El contexto lo indica claramente. En medio del trono están los cuatro seres vivientes que representan a los querubines y los serafines. Pueden leer eso en Isaías, el capítulo 6 y también en Ezequiel, el capítulo 1 y el capítulo 10 y 11. Claramente dice que los seres vivientes son querubines y serafines. Y luego, alrededor del trono están los 24 ancianos, que son los representantes de los mundos que nunca pecaron. Así que está el Padre allí, están los querubines y los serafines, que son los ángeles más excelsos en el cielo, y están los representantes de todos los mundos donde nunca entró el pecado, los representantes de esos mundos. Y allí están rindiéndole homenaje al que está sentado en el trono, porque Él es el Creador. En el capítulo 4 no se dice nada de redención. Se está cantando un himno en honor al que está sentado en el trono por ser el Creador. Y cuando termina el capítulo 4, uno se pregunta, bueno, ¿y a dónde estaba Jesús? Porque sabemos que cuando Jesús ascendió al cielo, se sentó con el Padre en el trono. Entonces, debería haber dos en el trono. Sí, Jesús estaba allí, pero no había llegado, porque solamente estaba el Padre en el trono. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Y tampoco estaba hueste angélica. Si están los ángeles, más excelsos ahí, pero la hueste angélica no está. ¿Saben por qué? Porque la hueste angélica fue a recoger a Jesús a la tierra y estaba de regreso. Ahora, en el capítulo 5, ahora se aparece la hueste angélica, los millones y millones de ángeles, y se aparece también Jesús. Y se aparece, dice allí, en el capítulo 5, llega como el cordero inmolado, llega con las heridas que sufrió en la tierra y se va a presentar al Padre. Vamos a anotar Apocalipsis 4, 5, para que ustedes vean que en el 4, 5, el Espíritu Santo está presente ahí en el cielo. Todavía no ha sido derramado el Espíritu Santo. dice, en Apocalipsis 4, 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono, ¿qué pasaba? Ardían siete lámparas de fuego, los cuales son los siete espíritus de Dios. Ahora, yo pregunto, ¿hay siete espíritus santos? No. ¿Qué indica el número siete aquí? Indica que está presente ahí la plenitud del Espíritu Santo. Porque el número siete indica plenitud. El Espíritu Santo en su plenitud está presente allí en el lugar santo. Porque se usa el número siete. Y dice aquí, se compara aquí con las siete lámparas. El Espíritu Santo es como las siete lámparas de fuego y adónde estaba la lámpara de fuego. ¿En cuál apartamento? En el lugar santo. Así que, ¿dónde está ocurriendo esto? En el lugar santo. Pero luego, quiero que noten algo interesante. El Espíritu Santo está presente allí en el lugar santo antes que Jesús llegue. Pero cuando Jesús llega, fíjense lo que pasa con el Espíritu Santo. Noten Apocalipsis cinco y el versículo seis. Apocalipsis cinco y el versículo seis. Dice así, y miré, y di en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ansiados estaba en pie ¿qué cosa? Un cordero como inmolado. Ahora está llegando Jesús, ¿sí o no? El capítulo cinco llega a Jesús. Que tenía siete cuernos y siete hoz, los cuales son ¿qué cosa? Los siete espíritus de Dios, realmente el siete indica plenitud del Espíritu Santo, los cuales son los siete espíritus de Dios y ahora ¿qué pasa con los espíritus que estaban en el lugar santo? Dice, enviados por toda la tierra. ¿Cuándo fue enviado el Espíritu Santo a la tierra? En el día del Pentecostés. Así que fíjense la secuencia. La secuencia es que Jesús se presenta ante el Padre, el que está sentado en el trono, porque pueden leer que está sentado en el trono, muestra sus heridas y le dice al Padre, Padre, ¿es suficiente mi sacrificio lo que yo hice para salvar a los que yo tanto amo? La Madagüey lo describe vívidamente en las últimas tres páginas del libro El Deseado de Todas las Gentes. Y dice, en este momento todas las huestes celestiales están en silencio, nos están cantando, están callados, porque Jesús ha dicho, silencio, tengo que entrar primero a mi Padre. Porque antes estaban cantando cuando entraron a la ciudad, el Salmo 24, Jesús levanta la mano y dice, silencio, se quedan callados. Entonces ahora Jesús en suspenso entra ante el Padre, dice la Sierva del Señor, le muestra las heridas en sus manos, en sus pies, se está presentando como el Cordero en un lado, ¿sí o no? Le muestra todas sus heridas y entonces los ángeles después que Jesús se presenta ante el Padre entonan una canción en honor al Cordero que redimió a la raza humana. Así que noten nuevamente, tenemos aquí en Apocalipsis los siete candeleros de fuego representando al Espíritu Santo que están allí y luego cuando Jesús aparece, el Espíritu Santo representado por las lámparas es enviado a la tierra como señal de que Jesús se había presentado ante su Padre como el Cordero inmolado. Sacrificio y luego ¿qué? Y luego fuego en señal de que el sacrificio había aceptado. Por eso en el Pentecostés cuando se vieron las lenguas de fuego los discípulos inmediatamente entendieron el simbolismo porque en el servicio de sacrificios del Antiguo Testamento cuando se sacrificaba un animal Dios mostraba su aprobación con fuego. Así que cuando ellos ven el fuego dicen ah, Jesús llegó al cielo se presentó ante el Padre como el Cordero y el Padre aceptó el sacrificio por eso mandó el fuego. ¿Están entendiendo? La roca fue golpeada y ahora se mandó el agua el Espíritu Santo. En el día del Pentecostés después que Jesús se presentó ante el Padre Dios envió fuego del cielo para indicar que había aceptado el sacrificio de Jesús. Ahora quiero leer una cita que encontramos en el libro La Historia de la Redención Página 405 Tremenda cita esta. ¿Sabes? La hermana White tenía una percepción extraordinaria. Los que los que critican los escritos de la hermana White aún dentro de la iglesia lamentablemente no saben la bendición de leer esos libros con cuidado. No saben lo que se están perdiendo. Es extraordinario extraordinario la percepción profunda teológica que tenía la hermana White inspirada por el Espíritu Santo. Noten lo que dice esta cita que encontramos en la Historia de la Redención. El rasgamiento del velo del templo demostró que los sacrificios y los ritos judaicos no ya no serían aceptados. El sacrificio ya había sido ¿qué cosa? ofrecido y ¿qué más? Aceptado. Es el Pentecostés ¿sí o no? Ofrecido y aceptado. Y el Espíritu Santo que descendió en el día del Pentecostés apartó la atención de los discípulos del santuario terrenal para dirigirla al celestial donde Jesús entró por medio de su propia sangre para derramar sobre sus discípulos los beneficios de su expiación. Jesús no podía derramar sobre sus discípulos los beneficios de su expiación sin primero hacer la expiación. ¿Qué son los beneficios de la expiación de Jesús? Hermanos y hermanas los beneficios de la expiación de Jesús son el manto que tejió por su perfecta obediencia y la muerte que sufrió cargando el pecado. Y lo que está diciendo Pedro en el día del Pentecostés es el santuario está abierto Cristo está aceptando clientes que vengan a él arrepentidos confesando sus pecados confiando en Jesús y Jesús cuando la persona viene así por fe al santuario Jesús toma su vida perfecta y se los pone a la cuenta y toma su sacrificio su pago por el pecado y los pone a su cuenta y los mira como si nunca hubieran pecado. Esos son los beneficios. Es decir después del Pentecostés los discípulos tenían que predicar la verdad presente ¿saben cuál era la verdad presente en ese tiempo? No era la hora de su juicio ayer enano. Ese ya en 1844 cada época tiene su verdad presente cuando Cristo vivió su vida perfecta eso era la verdad presente cuando murió en la cruz eso era la verdad presente cuando resucitó eso era la verdad presente cuando comenzó a ministrar en el lugar santo eso era la verdad presente cuando comenzó su administración en el lugar santísimo eso eso es ahora verdad presente porque eso es todavía lo que está haciendo. Ahora no significa que no debemos predicar sobre la vida y la muerte y la resurrección de Cristo todo eso son verdades y son el fundamento para lo que hace Jesús ahora porque Jesús no podría interceder a menos que él haya vivido su vida perfecta al menos que haya muerto por el pecado y al menos que haya resucitado es una secuencia pero la verdad que necesitaba conocer la gente en ese momento en el sermón de Pedro era que Jesús había muerto había vivido una vida perfecta había muerto por el pecado había resucitado estaba en el santuario celestial y la gente ahora podía venir para reclamar los beneficios de la obra terrenal de Cristo Jesús eso era la verdad presente para ese tiempo noten lo que tenemos en la página 164 tenemos que apropiarnos de lo que hizo Jesús hermanos y hermanas tenemos que apropiarnos por cuántos por cuántos seres humanos tejió Jesús su manto por todos Hitler también sí por cuántas personas cargó a Jesús los pecados de cuántas personas cargó los pecados de todos los seres humanos por eso significa que todos se van a salvar no tenemos que reclamar el manto tenemos que reclamar el sacrificio de Cristo por la fe arrepentidos confesando los pecados y rogándole a Jesús por fe de que nos dé los beneficios que Él ganó en la tierra cuando finalmente Dios consumado es la salvación la provisión de salvación está completa ahora vamos a leer algunos versículos que indican que hay condiciones aún Juan 3 16 ese versículo tan famoso que aparece hasta en el juego de fútbol allá entre entre los postes esos por donde patean la pelota como si eso fuera a convertir a alguien ahí la gente está enfocada en que uno maltrate al otro en la cancha pero Juan 3 16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito por cuánto Dios a su hijo unigénito por el mundo pero la segunda parte del versículo dice para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna noten estos versículos que indican las condiciones Marcos 16 16 el que creyere y fuere bautizado será salvo hay que creer y fíjense que a veces pensamos que la palabra creer significa creer algo aquí en la cabeza mejor se traduce la palabra creer confiar confiar tener fe en Jesús no es solamente creer que él existe la gente dice ah yo creo en Dios no es suficiente creer que Dios existe tenemos que creer que Jesús vivió murió e intercede por nosotros note lo que dice Hechos 2 37 y 38 ya lo leímos antes esto es cuando Pedro termina su sermón y al oír esto se compunieron de corazón y dieron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos que haremos Pedro les dijo arrepentíos y bautícese que cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados cuando es que se perdonen los pecados cuando nos arrepentimos y nos bautizamos entonces no fue en la cruz es cuando cada uno reclama lo que Cristo hizo y luego dice no solamente reciben perdón de los pecados sino que dice recibiré el don del Espíritu Santo también noten Hechos 10 43 hablando de Jesús de este dan testimonio a todos los profetas que todos los que en el que creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre Jesús intercede por todo el mundo por todas las personas en el mundo no Jesús no es abogado de todos Jesús no intercede por todos no es mediador por todos eso no es bíblico Hebreos 7 25 por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios a quienes salvan a los que por Jesús que se acercan a Dios y luego dice viviendo siempre para interceder por ellos por quienes por los que por él se acercan a Dios los que vienen con fe noten 1 Juan 2 y el versículo 1 hijitos míos está escribiéndole Juan a cristianos está escribiéndole a cristianos aquí Juan sí porque porque dice hijitos míos estas cosas os escribo para que no peguéis y si alguno hubiere pecado que tenemos abogado tenemos para con el padre a Jesucristo el que a Jesucristo el justo ahora vamos a la sección que dice la misión de los discípulos de que serviría que Jesús comenzara su trabajo de intercesión para las personas en el lugar santo si nadie en la tierra los hubiera están conmigo o no la misión de los discípulos era predicar que Jesús había contado la salvación por medio de su vida y su muerte los beneficios de la obra de Cristo ahora estaban disponibles para cualquier persona que cumpliera personalmente con las condiciones e hiciera el reclamo en otras palabras el mensaje de los discípulos fue anunciar lo que Jesús había hecho en la tierra y lo que estaba haciendo en el cielo en ese momento Jesús había vivido la vida perfecta y murió en nuestro lugar y se dio al Espíritu Santo para que los discípulos pudieran predicar las buenas nuevas a los demás están entendiendo esto por eso Jesús dijo recibiréis poder y me seréis que testigo para que la gente sepa lo que estoy haciendo dice durante los 10 días previos al Pentecostés los discípulos se habían arrepentido confesado sus pecados y habían depositado su fe en Jesús y luego habían pedido el Espíritu Santo en oración y fueron los primeros en recibir personalmente los beneficios de la obra terrenal de Cristo que hicieron los discípulos cuando pidieron y recibieron el Espíritu Santo en el día del Pentecostés inmediatamente testificaron de los demás dicho de otra manera bebieron el agua y luego se convirtieron en que se convirtieron en manantiales de agua sabe cuál es la más grande señal de que una persona es un verdadero creyente sabe qué es la mayor evidencia de que una persona es un verdadero creyente en Jesús es que tiene un anhelo intenso de hacer a otros conocer a Jesús los verdaderos cristianos son misioneros ahora le voy a dar el ejemplo final para que se den cuenta la mujer samaritana interesante esta historia la guardé hasta el final porque es una ilustración de todo lo que hemos estudiado Jesús fue allá al pozo de Jacob y se sentó a mediodía nadie iba a mediodía a sacar agua hace demasiado calor a mediodía pero la mujer samaritana fue a mediodía porque tenía vergüenza vivía una vida muy divertida y no quería que hubiera gente para verla así que Jesús está sentado llega la mujer y Jesús le dice la mujer dame agua de beber y la mujer le dice ¿cómo es que tú siendo judío le pides agua a una mujer samaritana? fíjense que la mujer crece en su conocimiento de Jesús cuando comienza él es judío luego cuando Jesús le revela su vida dice yo creo que eres profeta y cuando termina la historia dice yo creo que eres el Mesías lo pueden leer ahí en la historia porque Jesús ahora ahora dice mire si tú tomas esta agua tú vuelves a tener sed pero si tú tomaras el agua que yo te doy no tendría sed jamás y la mujer todavía no ha caído en cuenta dice bueno yo quiero que me dejes agua no tengo que volver al pozo otra vez conoces la historia verdad y entonces el Señor Jesucristo en su charla con la mujer le dice algo muy interesante a la mujer noten Juan 4 13 y 14 Juan 4 13 y 14 respondió Jesús y le dijo cualquiera que viviera de esta agua volverá a tener sed más el que me viene del agua que yo le daré no tendrá sed jamás ahora escuchen con cuidado sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna recuerdan lo que leímos de Juan 7 37 al 39 bebemos el agua y luego del corazón sabe que el agua aquí Jesús le dice a esta mujer samaritana le dice mira yo estoy dispuesto a darte el agua y si bebes el agua el agua llega a ser una fuente en ti para vida eterna recibió el agua y ahora se convierte en un valential de agua y vivió su experiencia que fue lo que hizo inmediatamente esta mujer se fue a su pueblo inmediatamente se fue a su pueblo y se fue de casa en casa y hay dos mesías y hay dos mesías y hay dos mesías venga venga quiero llevar al lado de ser mesías se convirtió en misionero y mientras tanto Jesús había mandado a los discípulos a comprar algo de comida y ellos regresaron a donde estaba Jesús y le dice bueno Jesús aquí te traigo la comida Jesús dice mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi padre y terminar la obra que me dio y los discípulos torpes como de costumbre durante el ministerio de Jesús dice ah debe ser que alguien le trajo entonces comida mientras estaba por allá y luego Jesús dio algo muy interesante le dio a los discípulos ustedes han oído que hay cuatro meses hasta la cosecha miren los campos están blancos listos para la cosecha la hermana White dice que la mujer venía con todo el pueblo de Secar para escuchar las palabras de Jesús esos eran los campos blancos se había convertido en evangelista sin proyector y sin nada pero tenía el Espíritu Santo había bebido el agua y ahora se convierte en un manantial de agua la verdad White comentó sobre esto lo último que voy a leer ministerio de curación ahí dice sanación pero ministerio de curación página 69 así dio pruebas de ser una misionera más eficaz que los propios discípulos ellos no vieron en Samaria indicios de que fuera un campo alentador esos samaritados no están perdidos decían ni gastemos no gastemos tiempo ni esfuerzo con esa gente ellos no vieron en Samaria indicios de que fuera un campo alentador como muchos adventistas dice no estamos ganando almas ahí pero cuando caiga la lluvia tardía dice fijaban sus pensamientos en una gran obra futura y no vieron que alrededor de sí había una mía que cegar pero por medio de la mujer a quien ellos despreciaron toda una ciudad llegó a huir de Jesús ella llevó enseguida la luz a sus compatriotas esta mujer representa la obra de una fe práctica una fe que no es práctica es la que uno cree en la cabeza que no se manifiesta en acción sigue la cita esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo y luego viene esta famosa cita cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero saben que en la iglesia ahora el 10% hace el 90% del trabajo y el 90% hace el 10% del trabajo mientras sea así el Señor nunca va a venir cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero apenas llega a conocer al Salvador desea hacernos conocer a otros la verdad salvadora y santificadora no puede quedar encerrada en su corazón el que bebe del agua o viva llega a ser una fuente de vida el que recibe se transforma en un dador la gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto cuyas aguas brotan para refrescar a todos e infunde a quienes están por perecer avidez de beber el agua de la vida al hacer esta obra obtenemos mayor bendición que si trabajáramos únicamente en nuestro provecho es al trabajar para difundir las buenas nuevas de la salvación como somos llevados más cerca del Salvador así que hermanos y hermanas si somos verdaderos creyente en Cristo Jesús se manifestará en un amor intenso a las almas el mismo amor que tuvo a Jesús por las almas esa es la razón por la cual existe este ministerio que yo represento la razón por la cual toda esta gente que me ayuda que son indispensables sacrifican y vienen aquí toda una semana el propósito es alcanzar las almas para Jesús ese es el único propósito no es para para yo ser famoso o infamoso en muchos casos sino para compartir el mensaje de Cristo Jesús al mundo y apreciamos mucho sus oraciones en estos tiempos difíciles y y Gracias por ver el video.